Hola, 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 buen día, bienvenidas, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos, aquí estamos comenzando este día viernes. Queremos que tengan mucha energía porque en la calle de encima afuera está muy, pero muy frío, muy feo. 16 grados, una décima de la temperatura en estos momentos sigue lloviendo, la ciudad está encapotadísimo al cielo, pero desde acá, desde esta mañanita, queremos que tengas el sol en tu casa. Mira, ahí se ve, ah, no hay paraguas, hay un súper caminando, no hay paraguas por ahora, ¿eh? Pero está muy nublado, aparentemente, ¿cierto? el fin de semana, así que desde acá te regalamos el sol para este mediodía. Haciendo la apertura, saludos a todos mis compañeros, ya mismo tenemos que encontrar la moda del día de hoy, porque hoy es viernes, gente linda, y bueno, Agustina Berderón me mandó un conjunto, un besito, miren lo que son estos zapatos, ¿eh? Divinos, de la colección de Humanic para Luciano Marra, todos estampaditos, súper altos, con taquitos de madera que vienen muchísimo, la verdad que son espectaculares. Así que chiquis, para esta noche es una buena opción, lo combinamos con este mini vestidito de Agus Bertero, que tiene manguitas a mi codos, muy lindo, muy lindo, y la espalda descubierta. Ahí se ve todo, así que está muy, pero muy lindo, gracias Agus por el vestidete. Los accesorios de maraña, que los combinamos junto con el color de los zapatos, ¿eh? Un poquito de naranja con un cobre, que son los colores que tenemos en los piecitos, así que quedan realmente lindos. ¿No querés que te los muestres? ¿Acá? Me encantan, me encantan. Así que divinos, si querés este tipo de regalitos, podés escribir al Facebook, porque hoy se van a ir tres regalitos de maraña. Así que dale, anda entrando ahí. En el cabello, como todos sabemos siempre, Fabián Rufa, ¿eh? Mendoza 40 y 65, hoy por más allá que está lloviendo, el pelo se mantiene, así que eso es lo más lindo. Así que bueno, bienvenidos a esta mañanita fea, feísima, pero desde acá, con mucha onda. Así que gracias a todos por acompañarme.